Al despertar La Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, AXO, conjuntamente con la empresa El Ordeño, la Universidad de las Américas UDLA y la empresa neozelandesa Cropax Seeds, firmaron un convenio de investigación para mitigar los impactos de los cambios climáticos en nuestro país como el fenómeno del niño. Es una realidad, el fenómeno del niño viene con fuerza, costa, sierra y oriente. En la sierra estamos viendo planes de contingencia en base a planificaciones y planes de acción a generar. Uno de esos es el tema de nutrición. Otro que se va generando son sistemas de apalancamiento con maquinaria específica donde se hacen desarrollos de diseño de ingeniería para evitar anegamientos, empozamientos y demás. Entonces, todo ese enfoque se va desarrollando con los productores, con las empresas que van generando ese procesamiento. Es decir, que todos los stakeholders estén generados en la cadena, todos los actores estén activos en la cadena. La cadena se sustenta con todas sus partes. No solo son productores, no solo son transformadores, no solo son distribuidores. Es toda la cadena que tiene que estar a cargo de enfocarse en los desarrollos y en las soluciones del proceso. El acto se llevó a cabo en la Hacienda Puchig, Colegio Genoveva Germán de Machachi, con la presencia de productores de leche y directivos de las instituciones mencionadas. Juan Pablo Grijalva, gerente general de El Ordeño, señaló que se busca prevenir y poder contar con pastos suficientes ante el fenómeno del niño. Nosotros no podemos cambiar el clima, pero sí necesitamos adaptarnos, enfatizó. Se trataría de adaptar los pastos a los nuevos factores climáticos que existen. Como mencionaba, en este momento hay unas sequías intensas, hay unos suelos muy secos, un viento que es mucho más fuerte de lo que había antes, ya hay menos agua de riego, sin embargo también hay lluvias que son extremadamente intensas y no hay pasto que aguante toda esa gama de condiciones y de cambios. Entonces necesitamos adaptar los pastos a la nueva lógica climática. Nosotros no podemos cambiar el clima, lo que sí podemos hacer es adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas y eso es lo que vamos a hacer. La AXO lidera este acuerdo. La empresa El Ordeño promoverá el contacto con más de 6 mil productores del país. Cromaxid será la encargada de la parte experimental, así como de desarrollar los pastos en distintas zonas del país, mientras que la UDLA realizará los protocolos académicos y lineamientos de la investigación. La Universidad de las Américas y la carrera de Ingeniería Agroindustrial siempre se ha caracterizado por generar un tema práctico, es decir, estar en el campo, visualizar todo el enfoque de cadena, producción, transformación, enfoque final de logística y distribución. Para esto se lleva con los estudiantes y profesores a cargo de diferentes asignaturas, los cuales van dando procesos de desarrollo por etapas hasta que se llegue a resultados óptimos de generación. En este caso específico, los desarrollos de violes que ya lo hicimos años atrás, desarrollar ya en procesos productivos en campo y con esta generación de nuevas semillas que se tienen que adaptar a estos cambios que se generan en los diferentes ecosistemas y microecosistemas que se desarrollan en la serranía del Ecuador, se va a generar. Y va más allá, no solamente en el proceso productivo lácteosierra, sino este hermoso país que tiene cuatro mundos en los cuales se desarrolla toda la cadena de enfoque de la agroindustria, sin olvidarnos que la agroindustria es y será el motor económico del país. El convenio fue suscrito por el presidente de la AXO, Gabriel Espinosa, el gerente general del ordeño, Juan Pablo Grijalva, el director de la UDLA, Pablo Moncayo, y el directivo de Cropaxid, Calum Devinson. Toda la parte científica, toda la parte laboratorios, un experimento de este tipo que queremos hacer, una investigación, requiere de muchísimos recursos, requiere de personas que estén cortando los pastos cada 15 días, cada 20 días, para medir lo que tienen los pastos, medir la germinación que tienen en las diferentes alturas, para medir el contenido nutricional que tiene y todo eso la universidad tiene listo, tiene unos laboratorios de primera y es por eso que vamos a utilizar esa parte. La parte experimental y a todo el diseño van a trabajar los científicos de esta empresa, Cropmark Seeds, y los científicos de la universidad. Así que ese es el rol de cada una de las partes. Al despertar